hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta con supreme commander 2 en el modo modo así es vamos a comenzar vamos a jugar la misma partida que jugamos en el modo común pero esta vez vamos a jugar con el con el modo activado lo que significa que vamos a tener la ventaja la ventaja táctica no siento en armamento y en economía la idea pues está en lo más difícil lo vamos a enfrentar uno de la federación pero esta vez las cosas van a ser distintas porque realmente esta vez no nos van a poder joder la victoria está asegurada nosotros con poner un armamento de estos por acá para que no nos jodan voy a tener que comprar un mouse siempre estoy diciendo lo mismo y no nunca lo hago es la la pura verdad nunca lo hago esto por si bien en aviones vamos a tener defensa tanto terrestre como 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 es tanto defensa terrestre como aérea vamos a tener que ponerle escudo perfecto comandante haganlo rapidito bueno el ingeniero por acá no sé cómo va va bastante bien experimental vamos a poner un poco de defensa antiaérea por las dudas que nos quieran atacar con unidades aéreas no es cierto para un poco de defensa antiaérea por las dudas que nos quieran atacar con unidades aéreas no es cierto para por así decirlo para estar un poquito más protegidos chicos bueno el ingeniero este no está construyendo nada eso no me está gustando vamos a necesitar uno de estos acá no, pero antes antes de construir esto vamos a poner un par de estos por si alguna unidad terrestre quiere venir a joder que haga esto primero luego pondríamos un par de de estas vamos a poner escudo también para protegernos ahí está, perfecto uno de estos también y vamos a poner la artillería antiaérea también para proteger el lugar este después cuando termine podríamos poner un escudo experimental para defendernos no estaría mal tenerlo ahí o acá o acá tres escudos experimental va a estar bien bueno acá el comandante terminó vamos a dar toda la velocidad al juego para que sea un poco más rápido bueno bueno ahí está y vamos por acá y vamos a poner defensa aérea porque van a estar jodiendo mucho con unidades aéreas bueno en realidad no sé qué inclinación va a tener el enemigo pero posiblemente sea sea de unidades aéreas si acá está sacando muchas unidades aéreas muchas muchas unidades aéreas si nos cubrimos bien con con torretas no va a haber drama yo creo que ahí no sería drama que nos estén jodiendo vamos a sacar unidades terrestres famoso Petrio vamos a dar mejor a esto acá teníamos un ingeniero un ingeniero desocupado no acá está ahí está vamos a traer a trabajar acá fíjense como acá van a tratar de llegar a dos motores van a tratar de llegar así que al comandante mientras los Petrios se van a ir creando nosotros vamos a construir de esto artillería fortificada e incluso ya empezamos a disparar porque tenemos muchísimo alcance con esta con esta artillería y en caso de que nos quieran invadir por este sector vamos a tener preparada acá tenemos espacio suficiente para estar lejos de de esa posición todo lo que intenta llegar por acá va a quedar curvo para arriba no va a poder llegar que por cierto acá tenemos semejante movimiento y les puedo asegurar que no es movimiento naranja les puedo asegurar que no es movimiento naranja ahí está perfecto bueno fíjense como la artillería está disparando no tenemos alcance para esto no importa pero el enemigo cuando intente llegar acá lo va a encontrar con una sorpresa de como es artillería fortificada bueno yo creo que con eso teniendo eso ahí va a ser suficiente ahora tenemos el comandante para este lado y que venga a esta posición que en esta posición ya vamos a empezar a trabajar necesitaríamos más de estas trituradoras me interesaría mucho tener de esto trituradoras así le digo yo en realidad tiene otro nombre pero bueno demoledor devastador no sé como chingado se llama pero bueno ahí está fíjense acá el tema aéreo chicos es una locura es una locura lo que está planeando el enemigo traer yo voy a apostar por por crear más antiaéreos sería una una opción recomendable una opción recomendable tener más antiaéreos y estos se van a animar ahí está se están animando para probar la la resistencia que tenemos perfecto las torretas estas nivel nivel experimental porque son de nivel experimental son muy buenas fíjense que lo machacamos al enemigo antes de que llegue eso es importante cuando tengamos más torretas trabajando acá ya ni siquiera va a poder pensar no es cierto en en querer atacarnos porque no va a poder llegar con las tropas terrestres si con lo aéreo va a estar complicado chicos con lo aéreo está sacando mucho aéreo y podría ser complicado por lo que vamos a poner más defensa antiaérea en esta posición para que nos podamos defender mucho mejor tenemos al comandante perfecto ya terminó con todo esto de antiaéreo creo que no va no va a estar mal y le vamos a meter experimental chicos acá y bueno y de ahí si que venga para acá el comandante como termina bueno fíjense como intentan llegar de todas formas impresionante tenemos trabajando nuestras torretas a full fíjense ahí está un montón de rayas scriptor nos han desactivado el escudo vamos a activarlo antes que uy bueno todo esto pereció todo esto pereció fue fue superior al enemigo mamá fíjense cuán superior fue el enemigo cuando nos atacó no ha sido fácil no ha sido fácil bueno menos mal que estos se van a poner acá a tiro vamos a poder machacar con nuestra artillería fortificada y de paso son muchas muchas unidades experimentales realmente un golpe bastante bastante crítico a nuestra a nuestra defensa porque nos deja vulnerable por esta retaguardia menos mal que tenemos los petrios para poder defender nuestra retaguardia aunque el enemigo va a va a buscar avanzar chicos va a buscar avanzar o capaz que vamos a usar nuestros petrios y los vamos a atacar no nos pulverizaron los petrios nos pulverizaron los petrios ah que problema tenemos ahora que problema grande tenemos ahora unidades aéreas nos quieren nos quieren invadir perfecto no van a andar con vueltas bueno puedo hacer que estas torretas si se dan vuelta van a poder disparar bien a esta posición fíjense el escudo lo acaban de desactivar y nos han pulverizado gran parte acá de nuestras infraestructuras bueno lo reventaron el comandante no lo reventaron el comandante bueno bueno chicos una derrota catastrófica pero no va a haber dos sin tres no nos vamos a rendir lo vamos a dejar por aquí nomás al video vamos a volver vamos a volver no puede ser este tamaño de falta de respeto que nos tiene el enemigo nos vemos hasta la próxima